Julio es el mes donde conmemoramos el aniversario de su nacimiento y también fue, lamentablemente coincide con también la fecha de su fallecimiento, pero es un mes importante en el año, a pesar de todas las actividades que estamos desarrollando durante el año. El año pasado hicimos alrededor de 55 actividades en todo el año, lo que da un promedio de más o menos 5 actividades por mes. La convocatoria siempre es buena, este año comenzamos con unos conciertos de jazz y de voz que dieron muy buena concurrencia, hubo que repetirse, y esta semana de homenajes y de conmemoración vamos a hacer actividades de música y también actividades de tipo de charlas y conferencias. Para iniciar el viernes 21 de julio tenemos el concierto Entre Amigos que se llama De Chopin a Piazzolla y de Piazzolla al séptimo arte. Aquí intervienen personas de la propia Comisión de Amigos de las Nubes que, digamos, son ya bastante reconocidas por nuestro público y que con mucho gusto van a realizar ese concierto para iniciar. Pero también tendremos muestras de caricaturas, la entrega del traje de bautismo del escritor Enrique Amorín, que en el momento estamos preparando su montaje. Interviene la Intendencia también en esta actividad. entrega de una tela de Estera Edo por Tiago Roca, director del Museo Figari. Es bueno destacar que es abierto para todo público y sin costo, ¿no? Absolutamente. Hasta el momento todo lo que se ha venido realizando acá durante el año pasado y los que hicimos desde que se abrió la casa son absolutamente gratuitos y libres para todo el mundo.